Vámonos ahora a temas más candentes, Anita, porque tú recordarás que más de uno aquí en el foro se emocionó con las fotos de Julio Camejo completamente desnudo. Más de uno, dijiste, o más de una? Más de uno y de una. Pues el actor ya hace frente a este escándalo y nos dice que fue extorsionado, que le pedían 100 mil pesos por no sacar las fotos y él dijo, no, mejor sácalas. Y la sacó también. Toda, todo sacó. Julio Camejo por fin dio declaración sobre las fotografías que se filtraron en internet, mostrándolo como Dios lo trajo al mundo. ¿Qué te digo? Que no me gustaba que se hubiera filtrado. Pues sí, son fotos que son mías, que me afectan en lo personal o en lo moral. No, así son. Al que Dios se lo da a San Pedro se lo bendiga y hay que estar conforme con lo que uno tiene y aceptarse tal cual como es. Por lo demás, vergüenza es robar, volverlo a hacer y que te agarre. Vergüenza es robarse el presupuesto de la nación. Vergüenza es robarse un estado. Vergüenza es estarse paseando en Inglaterra después de haber dejado al país en crisis. Eso es vergüenza. Que te tomen una foto desnudo. Aunque no quiso revelar si tuvo algún conflicto en su matrimonio, por las famosas fotografías, confesó que intentaron extorsionarlo. No, no sé, ni me incumben. Como le dije a la persona que me habló, no voy a comer extorsión. Sí, me pidieron 100 mil pesos y evidentemente les dije que yo no comía ni extorsión ni miedo. Entonces, que lo que quiera sacar, que lo saque. Julio Camejo mencionó que ya no quiere que se haga un alboroto mayor, sobre todo para prevenir algún daño colateral a su familia. No te voy a hacer mentira. No lo denuncié porque no quiero ser lo más grande de lo que fue. Porque tengo una hija que va a la escuela y desafortunadamente ya me tengo que ir. Todos los días sale en el sol. Frayomachuca. Claro, o sea, estar desnudo es lo más natural, pero ya que lo muestren a todo el público no está tan padre. Sí, aparte aquí le hackearon el teléfono, le robaron toda la información y fue así que consiguieron las fotos. Y fue cuando le dijeron, a ver, tenemos estas fotos, o nos da 100 mil pesos o las sacamos. Y él dijo, no tiene nada de malo, mejor sáquelas. Sí, o sea, no es que tengan nada de malo la desnudez, la connotación es lo que lo hace morboso, porque tampoco vas a andar enseñando todo a la menor provocación. Bueno, hay unos que sí, pero hay quienes no, que los quieren reservar para la intimidad. O para las revistas que pagan. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.